Buen día con cada uno de ustedes. En primer lugar, deseo agradecer al Dr. Ku Dung Yu por la cordial invitación para participar en esta nueva edición del Foro Mundial de la Alimentación que consideramos fundamental para impulsar los esfuerzos globales con miras a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, en particular el que aspira a un mundo sin hambre al 2030. Lamentablemente, el mundo aún no alcanza las metas trazadas. Las cifras presentadas en el último informe sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo son más que alarmantes. Una de cada once personas en todo el mundo padece de hambre, lo que implica que millones de personas pasaron un día entero sin comer. Millones de personas que vamos dejando atrás no lo podemos permitir. Por ello, es urgente trabajar juntos hacia la transformación de nuestros sistemas agroalimentarios para hacerlos sostenibles, inclusivos y resilientes a fin de garantizar a nuestra población la provisión de alimentos saludables y nutritivos, económicamente, además, asequibles, apropiados y suficientes. Acabar con el hambre y la desnutrición es un objetivo prioritario para el Perú. Mi país cuenta con una política de Estado sobre promoción de la seguridad alimentaria y nutrición que orienta nuestros esfuerzos en la materia. También estamos trabajando en la adopción de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y en la Política Nacional de Agricultura Familiar para atender la alta vulnerabilidad económica, social y ambiental de los agricultores familiares. En efecto, el Perú, país megadiverso y centro de origen de la papa, contando con más de 4.000 variedades de este tubérculo, es uno de los países más vulnerables al cambio climático. Por ello, garantizar la seguridad alimentaria conlleva la adopción de medidas para enfrentar de manera decidida las amenazas como el cambio climático, las sequías, la desertificación, la pérdida de la diversidad biológica, entre otras. En ese sentido, el Perú ejecuta programas para mejorar las condiciones de vida de los hogares que se encuentran en riesgo de inseguridad alimentaria ante el cambio climático en diversas regiones del país. Igualmente, a fin de incrementar la productividad y reducir las condiciones de pobreza de los campesinos dedicados a la agricultura familiar en la sierra y en la ceja de selva del Perú, hemos previsto iniciar la recuperación de 120.000 hectáreas de andenes, un sistema de terrazas en escalera dedicadas al cultivo desde tiempos precolombinos, un ambicioso proyecto para garantizar la seguridad alimentaria aprovechando el legado de nuestros antepasados. Asimismo, existe un alto nivel de pérdidas y desperdicios de alimentos desde la producción primaria hasta el consumo, en el caso del Perú, equivale a casi 13 millones de toneladas al año y representa el 47,6% de los alimentos con los que Perú cuenta anualmente. El Perú está trabajando para aprobar el reglamento de la ley que promueve acciones para la recuperación de alimentos en los mercados de abastos del país que son aptos y con valor nutritivo para el consumo humano a fin de que puedan ser entregadas a la población vulnerable. La seguridad alimentaria también es una de las prioridades del Perú como parte de su presidencia de APEC 2024 en el marco de la cual organizamos una reunión de ministros de Seguridad Alimentaria en la que se adoptaron los principios para la prevención y reducción de las pérdidas y desperdicios de alimentos en la región Asia-Pacífico. Estos principios buscan establecer un marco orientador que permitan a las economías miembros diseñar y aplicar políticas eficaces para reducir y prevenir las pérdidas y los residuos alimentarios. Señoras y señores, el abordaje de la inseguridad alimentaria requiere de un enfoque integral que garantice la igualdad de género y comprenda servicios de salud, agua y saneamiento y educación, así como de una adecuada protección social a fin de construir sociedades más igualitarias e inclusivas. Se trata de un esfuerzo que debe ser articulado entre todos los actores involucrados, gobiernos nacionales y locales, el sector privado, la academia y la sociedad civil, tanto al interior de nuestros países como cooperando en la escena internacional. Confiamos en que este nuevo Foro Mundial de la Alimentación seguirá contribuyendo a dicho propósito para lo cual pueden seguir contando con el firme compromiso del Perú. Muchas gracias y buen día con cada uno de ustedes.